Una avería en la planta de captación de la empresa Uniaguas tiene sin el servicio a los municipios de Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún desde hace más de 20 horas. La empresa informó que una cuadrilla de operarios está tratando de solucionar el inconveniente que se registró por una fuga y posteriormente un daño en la planta que capta el líquido sobre el río Sinú. Según Uniaguas, pese a trabajar largas horas, la falla persiste y no se pudo reiniciar el bombeo para suministrar el líquido a los clientes en los municipios donde opera. En un comunicado de prensa, la compañía indicó que la emergencia inició en la mañana del miércoles 11 de diciembre y se extendió debido al daño registrado en la estación de captación. La situación es grave. Miles de habitantes en los cuatro municipios ya empiezan a padecer los estragos de la falta del servicio básico. Las fallas en el suministro de agua en esos municipios es una constante y los clientes exigen a la compañía tener listos planes de contingencia para actuar frente a estas eventualidades. Las fallas en los cuatro municipios.